Y hemos llegado a la ciudad del Alto en el departamento de La Paz, una ciudad con muchísima historia y una arquitectura que enamora. Así que hay bastante para mostrarte en este video, pero si todavía no los conoces me presento, hola yo soy Gaby. Hola yo soy Eyo y bienvenidos a un nuevo video aquí en tu canal Caminito Amor. La pregunta es, ¿has visto a una cholita luchar? En este video lo vas a poder ver. ¡Vamos! Y nada más al bajar de la línea morada del teleférico a mano derecha, encontramos esta que es una de las calles de los Yatiris de aquí de la ciudad del Alto. Y aquí algo muy importante que decir es que por iniciativa de la línea del teleférico morado, es que se ha hecho este arte andino en las paredes de las casitas de los Yatiris. ¿Esto para qué? Para revitalizar nuestra cultura andina aquí en Bolivia y en la ciudad del Alto específicamente. Aquí las personas vienen a hacer diferentes rituales, no solamente para la pachamama, para salud, para estudio, para trabajo, sino también para arquitectura. Y esto es de lo que vamos a hablar más tardecito. El origen de ellos es básicamente este. Lo que nuestros abuelos y nuestras abuelas nos contaban sobre ellos es que ellos son personas muy especiales. Personas que han sido elegidas por nuestros ancestros. Principalmente nuestro ancestro, Iliapa, el ancestro del rayo. ¿Cómo sabemos que uno de ellos ha sido elegido para esto? Sencillo. Esas personas pueden ir caminando por el campo y demás con sus ovejitas, volviendo a casa o lo que sea. Hay una tormenta y de repente un rayo. Un rayo les cae encima y si sobreviven significa que son elegidos para ser Yatiris y Amautas. Muy bien. Básicamente lo que dice esto es que nuestro ancestro Iliapa transmite todo su conocimiento a través de este rayo a estas personas. Y desde entonces ya saben sobre nuestra cultura, nuestras tradiciones, medicina, ritualidad, todo lo que tú quieres. Muy bien. ¿Hasta a todas estas personas de acá les ha caído un rayo? Es lo que dice la tradición. Pero también hay otras maneras para saber si eres un Yatiris o una Amauta. Por ejemplo, en algunos casos la manera más fácil en que no tienes que sobrevivir a un rayo sería que te lo pasen de generación en generación. Por ejemplo, digamos que el abuelo fue un Yatiris y el padre va a ser un Yatiris, el hijo va a continuar con la tradición y así sucesivamente. En otros casos también hay personas que nacen para ser un Yatiris. Por ejemplo, hay personas que nacen con seis dedos en las manos, en los pies también, un doble pezón o una doble corona en la cabeza. Si ese es el caso, es una persona que está destinada a ser un Yatiris o una Amauta. Muy bien. Pero lo que nos atañe ahora es cómo es que ellos intervienen en la construcción de un edificio, ¿verdad? La verdad es que estos edificios son expresiones de identidad, de la cultura, de nuestra identidad indígena, desde antes que se ponga el primer ladrillo en la construcción. ¿Cómo? Para construir una casa, sea una casa pequeña o una casa grande como estas mansiones, sí o sí necesitamos hacer una ofrenda. Muy bien. Tenemos que darle una ofrenda a la Pachamama. ¿Por qué? Tú puedes pagar un millón de dólares por un terreno, pero todavía le pertenece a la Pachamama. Entonces, un concepto de vida, un principio de vida muy importante que todavía se vive aquí en muchos aspectos de nuestra vida es el Ain. El Ain significa reciprocidad. Si tú tomas algo, tienes que dar algo a cambio. Si tú recibes algo, entonces tienes que dar algo a cambio. ¿Se entiende? Es así como nosotros mantenemos el balance en nuestra cultura, en el mundo, en la vida. Muy bien. Ahora, en este caso, has pagado mucho dinero por el terreno, pero aún así tienes que darle algo a la Pachamama. ¿Qué le vas a dar? Una ofrenda. En realidad, ¿qué es el significado de Cholet? ¿Qué significa Cholet? Ok. Básicamente, esta palabra, Cholet, viene de dos palabras. Uno, que sería Chola o Cholo, que era una manera despectiva de referirse a los hombres y a las mujeres indígenas. Y la segunda palabra sería Yalet. Y esto es principalmente porque todos estos edificios están coronados por una pequeña casa en la cima. La mezcla entre Cholo, Chola y Chalet. En este lugar tenemos esto. En la primera planta, siempre tenemos que la primera planta básicamente son tiendas y galerías. Estas tiendas se van a alquilar, se van a alquilar a terceras personas. Muy bien. Estas tiendas, galerías y demás representan el mancapacha. ¿Por qué? Mancapacha, todo lo que está debajo de la tierra. La tierra nos da básicamente todo lo que necesitamos para vivir, para comer, por ejemplo, las frutas, verduras y demás. En este caso, las tiendas debajo de la planta baja están generando los recursos que el dueño va a usar para comprar más cosas, para tener una vida buena. Ahora, el segundo lugar sería el acapacha, que se representa por el salón que tenemos ahí. Estos Cholets, en la mayoría de los casos, siempre tienen un salón de fiestas. Muy bien. Y esto, a diferencia de lo que muchas personas piensan, no es de uso privado, solamente para la familia. Uy, sería un lujo demasiado grande para ellos. Entonces, no, lo que se piensa desde un principio en cuanto a estos salones de fiestas, son que van a ser alquilados. Alquilados a cualquier persona para cualquier tipo de evento, sean matrimonios, bautizos, graduaciones, cualquier tipo de evento se celebra aquí. Y la verdad es que la gente prefiere celebrarlos en un cholet, con el tipo de decoración que ya vamos a ver más tarde. Muy bien. Entonces, este salón de fiestas representa el acapacha, aquí, donde la vida sucede. ¿Por qué? Porque la verdad es que para nosotros en nuestra cultura, mucha gente se dedica, por ejemplo, al comercio, al trabajo y demás. Pero especialmente en el comercio, por ejemplo, se meten en una rutina. Como todos nosotros, sea el trabajo de oficina, lo que sea, siempre estamos en una rutina. Pero el detalle es que, cuando una persona entra en una rutina, es como si la vida se detuviese. Como si la vida se volviese muy estable y digamos que incluso aburrida. Es monotonía, básicamente. Y la vida entra en una pausa. Pero esta monotonía, esta pausa, se rompe los fines de semana cuando estas personas que trabajan en unas aviones muy duras y demás dentro de esta rutina, se van a una fiesta. ¿Una fiesta dónde? Justamente acá. A estos salones de fiestas. Donde hay muchos colores, bebida, encuentran a sus amigos, contienen comida, se derrochan alegría. Y es justamente ahí, en este tipo de salones, donde sienten emociones muy fuertes. O sea, extrema alegría, también tristeza. Hay muchas emociones fuertes. Para nosotros, básicamente, esa es la vida. Cuando sientes ese tipo de emociones, es ahí cuando sientes que estás vivo. ¿Se entiende? Y es por eso que estos salones de fiesta representan el Acapacha, donde vienes a sentirte vivo otra vez. A través de la fiesta. Ahora, la verdad es que estos edificios no solamente son de uso comercial, sino también son viviendas. Son lugares donde los dueños viven. Y ellos justamente, él y su familia, viven justamente allá arriba, en esa casita. Muy bien. Ahora, ellos dicen que es como un premio que ellos mismos se dan por tanto esfuerzo, por tantos años de trabajo duro para lograr construir una casa. Una casa como estas. Porque la verdad, los cholets, en promedio, pueden llegar a costar hasta un millón de dólares. ¡Guau! ¡Miren esto! Hemos llegado al cholet. El imperio del rey. Miren estos colores. Nos sorprendió que por dentro, el cholet tiene formas decorativas que remiten a tejidos, cerámicas y ruinas del arte andino, donde predomina la repetición y el círculo. Y uno de los grandes exponentes de la arquitectura de los cholets en el alto, es el arquitecto Freddy Mamani. Y aquí podemos ver una de sus primeras obras, el tren diamante que tengo atrás. Podemos decir que es uno de los cholets más antiguos del alto que tiene este fin. Y si te estás preguntando cuál es el mejor día para visitar el alto y hacer tu tour, te recomendamos sí o sí que vengas tanto jueves como domingo, que es el día que también vas a poder casarlo con el mercado 16 de julio. Uno de los mercados más importantes para visitar en la ciudad del alto. Y algunas personas llaman al mercado 16 de julio el mercado de pulgas más grande de Sudamérica. Aquí vas a encontrar de todo para todos y a todo precio. Lo que sí te recomiendo es que si vas a venir, tus cosas de valor muy bien guardadas, tu mochila adelante y a disfrutar las compras. Y en este momento ya estamos terminando nuestro tour por los cholets. Hemos aprendido muchísimo, ¿no, Yeyo? Así es, conocer la historia detrás de los cholets y ver esa arquitectura rara, la verdad que ha sido espectacular. Tienes que venir, es muy recomendable. Y te estamos dejando el contacto de Red Cup Walking Tours con quien nos hemos realizado en la descripción de este video para que vos también puedas hacerlo y ahora sí nos vamos al siguiente punto. Y ya nos encontramos dentro del estadio para poder ver lo que son las choletas luchadoras que sucede todos los domingos de 5 a 7 de la noche. ¿Cuántas entradas, Yeyo? Son 50 bolivianos, nada más en el ingreso nacional o extranjero, 50 bolivianos. ¿Has visto alguna vez a las choletas luchadoras? Nosotros siempre escuchamos de ellas por su gran fama mundial, pero recién pudimos verlas en el escenario de choletas wrestling en nuestra última visita a La Paz. La lucha ha sido un deporte popular en Bolivia desde la década de 1950, pero la entrada de choletas convirtió el ring en algo totalmente nuevo. Las choletas reivindican su presencia con mayor vehemencia en un campo de lucha dominado por los hombres. La mayoría de las choletas luchadoras son aymaras y podés visitarla en el Coliseo Villa Dolores, calle 4, de El Alto, todos los domingos de 5 a 7 de la noche. La lucha ha sido un deporte popular en Bolivia Dolores, calle 4, de El Alto, todos los domingos de 5 a 7 de la noche. Pre-pandemia, los shows estaban repletos de turistas extranjeros, pero hoy son los propios alteños que disfrutan y gritan por ellas. Así que como bolivianos, te animamos a que la próxima vez que visites La Paz, vayas a apoyar su trabajo. Y aquí me encuentro con una de las choletas luchadoras. Por favor, María, presentate. Hola, ¿qué tal? A todos los que me están viendo, mi nombre es María José Simonini. Bueno, María José ya lleva 6 años entrenando y 3 años en el espectáculo. Bueno, invitarles todos los domingos a partir de las 4 y media de la tarde en el Coliseo de Villa Dolores. ¿Dónde quedo ubicado? En la calle 4, pasaje Serpentín. No te olvides, te espero. Así que ya saben, tienen que venir a las choletas luchadoras. Les estamos dejando el contacto en la descripción de este video para que vengan a verlas luchar. Cada vez que viajamos, buscamos explorar los sabores del destino y sus restaurantes más interesantes. La gastronomía es parte importante de cualquier aventura. Y en nuestra última visita a La Paz, visitamos el restaurante Michola. Este restaurante nos llamó la atención porque todos los días tienen un menú de gustación distinto que puede variar entre 4 a 5 tiempos. Los platos cambian con los ingredientes y la creatividad del equipo. Y lo que crean son reinterpretaciones de la gastronomía boliviana recuperando sabores que estaban en el olvido. Así que no hay cómo aburrirse ya que siempre habrá algo nuevo que probar en Michola. El lugar está armado para que pensés que estás comiendo en una galería de arte donde en sus distintos ambientes te retan a los sentidos. Sus paredes tienen bellos cuadros con pinturas y fotografías de la icónica mujer de Pollera. Podés ir tanto para el almuerzo o para la cena. Y te prometemos que tendrás una gran experiencia de la mano del chef Miguel Ángel Fernández y su equipo. Y qué forma más buena de acabar nuestro día que cenando en este restaurante ha sido realmente una explosión de sabor en nuestro paladar. Nos encanta visitar restaurantes como Michola que tienen menú de gustación que cambian prácticamente todos los días. Así que siempre que vengas va a ser una completa aventura para tu paladar. Te estamos dejando el contacto del restaurante Michola en la descripción del video. Y sin más, esperamos que te haya gustado. No te olvides de darle me gusta, suscribirte a nuestro canal dándole click a la campanita. Y nos vemos en el próximo video. Hasta el próximo video. Chau, chau. Saludos. Saludos. Saludos.